En el transcurrir del tiempo, nuestras tribus lo olvidaron y dieron la espalda a Dios. Cuando llegaron los filisteos, nos encontrábamos débiles, divididos y esclavizaron a hombres y mujeres. La única esperanza era una profecía que afirmaba que nacería un hombre y que éste se alzaría y liberaría a nuestro pueblo. ¡Oh, gran dragón, señor de las batallas, benefactor de riquezas y abundantes cosechas! ¡Observa a tu amado pueblo, los filisteos de Gaza! ¡Aquí rendidos a tus pies para brindarte estos presentes que las conversas manos de los hebreos recogieron! ¡Vamos! 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 ¡Para conquistarnos y someternos! ¡Vamos! 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 ¡Muéstrate! ¡Sanson! ¿Qué está pasando? ¡El malo! Le conozco. Es Sansón. El gigantón hebreo de las capteras. Id con cuidado. Ven con nosotros. Buscaremos a tu amo para ver si lo que dices es cierto. ¡Claro! No iba a resistirme. ¡Sanson! ¡Sanson! ¡Ladrones! ¡Ladrones en el templo! Cuanto más corres, más difícil de atrapar. ¿Qué es? Muy fácil. Tu aliento. ¡Erescate! ¡Los ojos de Dagón nos observan! ¡No podréis escapar de su cólera! ¡Él aplastará a todo aquel que le desafíe! ¡Por allí! ¡No dejéis que escapen! ¡Deténme, idiota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¿Qué le tenemos? Hola, señoritas. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Enseguida vuelvo. Solo será un momento. ¡Vamos! ¿Pero qué te ha pasado? Ni se te ocurra decir nada. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Hermano, sígueme! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hebreos! Si el tributo de este mes se queda corto, el mes que viene entregaréis el doble. ¡Fuera! ¡Sé que tienes! ¡¿Dónde guardáis el dinero?! ¿Dónde está Sansón? Dijo que vendría aquí. ¡Para Dios! Por favor. ¡Os suplico misericordia! ¿Y en qué forma deseáis mi misericordia? El tributo... ¡Es demasiado, mi señor! ¡Nuestro trigo llena vuestros graneros mientras morimos de hambre! ¿Podría dejarnos algo más de comida? ¿Cuál es tu nombre, Hebreo? Mi nombre es Tobías, mi señor. Tobías. Yo, el príncipe Rala, escucho la petición de Tobías. Y como comandante del gran ejército filisteo, digo que desde este momento, este hombre nunca más volverá a pasar hambre. ¡No! 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 ¡Volved al trabajo! ¡Volved al trabajo! Ni en tus mejores sueños, hermanito. Esto no puede seguir así. Han matado a otro hombre. Hoy. Tobías. Asesinado por el comandante Filisteo. Tú sabes que Dios te eligió, otorgándote su poder para liberar a su pueblo. El Consejo cree que ya es hora de designar a un juez. No es lo que necesitamos. Queremos paz. Pero recuerda la profecía. Sansón, de la tribu de Dan, elegido por Dios nuestro Señor para ser la mano de su venganza. Es su voluntad, pero no la mía. Hijo, no eres como el resto de los hebreos. Estás destinado a hacer algo más grande. Decidme, ¿por qué siempre me lo estáis recordando? Sabéis que lo que Dios me ha pedido siempre lo he hecho. He cumplido cada promesa. No bebo. Respeto a los muertos. No corto mi cabello. ¿Y a dónde me ha conducido? ¿A dónde nos ha llevado? ¿Hemos sido liberados? ¿Gozamos de paz? ¿Por qué no nos da Dios lo que deseamos? Sansón, no debes olvidar nunca quién eres. Los hilos están medio llenos después del tributo de hoy. Mañana llenaremos el resto con el de Acra. ¿Es todo? Se rumorea que existe un hebreo con fuerza desmesurada. Su pueblo está convencido de que es su salvador, pero creo que no es más que una historia de esclavos. Historias. Una historia es una posibilidad. Una posibilidad es esperanza, y la esperanza es un rebelión. Quiero que lo investigues. ¿No crees que debería hacer algo más noble que vigilar a los esclavos? ¿Te parece indigno? Pero, padre... En asuntos concernientes a la corona no me llames padre. Soy tu rey. Haz lo que te digo. Sí, mi rey. Ahora. Hermano, es que ni se te ocurra. ¿Qué está pasando? ¿Sansón? Los filisteos tienen un feroz luchador. Volcón de Egipto. Y es invencible. Se burla de nuestro pueblo y de nuestro Dios. Pero tú puedes vencerle. ¿Sansón no está interesado? Nuestro padre ha dicho. ¡Patético! He luchado en todos los lugares. Y hacerlo contra estos hebreos y su cobarde Dios es como pelear contra unos críos. Enviadme a dos que quieran combatir. El Dios de vos nos garantiza muchos beneficios. Apoyad a los luchadores hebreos. ¡Ahí tienes a un lado! Mil shékeros. ¡Que comience la lucha! ¡No! 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 Solo echaré un vistazo. No hay nada malo en eso. Cada vez que dices eso, acabo muy mal. Padre, las peleas me ponen enferma. ¿Puedo retirarme? Hija mía, esto está lleno de nobles con grandes fortunas. Mízlate con ellos. Intenta sonreír. ¡Vamos! 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 Y se merece un Dios incluso más débil. Nuestro Dios no es débil. Ni él ni nuestro pueblo. ¡Uh! ¡El campeón hebreo! ¡Un saco de plata para el vencedor! Solo uno. Tienes muy poca fe en tu Dios. Muy bien. Serán dos sacos de plata. Sansón, vas a enfurecer a padre. Hermano, escúchame. ¡Y es a uno! ¡Sí! Vamos, no seáis miserables. Apostad vuestro dinero. Apoyad al hebreo. Es de los vuestros. ¡Vamos! ¡Vamos! Apuestas cerradas. ¡Que comience la batalla! Hermano, ¿estás bien? Si me dices quién es ella, lo estaré. ¡Vamos!! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está vuestro campeón ahora? ¡Vamos! Daegon ha demostrado su enorme poder. ¡Y yo he probado el mío! Señor, dame tu fuerza. Mi nombre es Sansón. Mi nombre es Sansón. Y yo sirvo a nuestro señor. Y tú no has probado nada. ¡Alto! Esta plata es tuya. Pero deja esa roca. ¡Sansón! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sanso! 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 Padre, esto ha conseguido Sansón. Lo sé. Él lo done al consejo. Lo ganó para nosotros. Lo celebrarías cuando el resto se está muriendo de hambre. Tu hermano se vuelve arrogante. Solo hace lo que considera correcto. Hijo, él solo está viendo lo que es correcto para él. Nada más. ¡Alto! ¡Alto! En nombre del príncipe. Bueno, no es el mejor luchador por el que un poderoso pueda pagar. Señor, nos contrató para vencerle, pero nunca prometimos una victoria. Es cierto. Tienes razón. Veamos. Tu amo me ha costado mucho dinero hoy. Señor. Muérdete la lengua o haré que te la corten de la boca. ¿Te ha importado? Me refiero a las riquezas que me ha costado tu amo. Ya veo que no. Pues muy bien. Estaréis a mi servicio hasta que saldéis la deuda. Bueno, no todos. No. Los rumores son ciertos. Yo mismo lo vi. Levantó una roca del tamaño de un buey. El dios hebreo está en él. ¿Está en él? Sí. Pues entonces, ¿qué es? ¿Es mitad dios? Si fueran mortales, sería uno de ellos. ¿Estás olvidando en qué reino vives? Sí. En el de nuestro dios Dagón. Exactamente eso. ¿Podríais dejarnos a solas? Siéntate. No es el reino de Dagón. Es el mío. Los dioses son lo que son. Son símbolos. Y no tienen poder. Para la mayoría, significan algo más grande. Pero para nosotros, son formas de control. Yo soy Dagón. Y tú también lo serás si controlas el fuego antes de que sea un incendio. Sí, mi rey. Volved. Os sirve a la corona o morirá. Seguro que lo hará. Sabía que iba a encontrarte aquí. Son las mejores vistas de Israel. Dirige tu mirada y tu mente a lo que importa. Admiro la creación de Dios. ¿Qué podría ser más importante que eso? ¿Cumplir tu destino? ¿Seré el que juzga? No seré ningún juez. Pero has nacido con ese don. No estoy preparado. Tú nunca lo estás. ¡Estás muy sonriente! La he encontrado. Un momento. Hermanito, eso son buenas noticias. Su nombre es Taren. Vive en Gaza. Pero lo peor es que sirve a Rala. Pues habrá que liberarla. No, de eso nada. Pues lo haré. Una cosa más. ¿Qué? No se lo digas a madre. No se lo digas. ¿Te pasa algo? Disculpame. Solo... Solo que... Te gusta espiar a la gente. No. Claro que no. Es... Necesitaba conocerte. Desde el día en que te vi en la pelea, mi cabeza no para. ¿Y no habrá sido por el golpe que te dieron? No. Solo existe una razón por la que él me golpeó y es que me distraje... al verte. Dicen que los que se meten contigo acaban deseando no haberlo hecho. El príncipe. Tengo que irme. Espera. ¿Conoces los acantilados en el camino de Gaza hacia el mar? Sí. Son preciosos. Encontrémonos allí, Alba. Por favor. ¿Cuánto tiempo debemos esperar a que Dios nos libere de la opresión? No hay duda. Él nos ha revelado quién es el elegido. Es Sansón. ¿Y dónde está? Debería estar aquí. Sansón no quiere convertirse en juez. Pues es mejor así. Es incapaz de liderarnos. ¿Cómo iba Dios a elegir a un bárbaro que persigue a las mujeres como si le fuera la vida en ello? Y añadiré que me alegro de que tenga ojos solo para las mujeres filisteas. Al menos habrá posibilidades de que nuestras hermanas estén a salvo de él. Tu hermana no habría podido conservar su castidad sin la protección de mi hermano. ¿Deseas que no la proteja? ¿A ella? ¿O alguno de vosotros? Empezaba a dudar de que vinieras. Solía jugar aquí de pequeña. Paseaba por el agua con mi padre. Y esa es la razón por la que he venido. Ah... Así que ha sido por eso. Sí... ¿Y qué esperabas? ¿Crees que estoy mintiendo? No. Yo nunca hubiera dicho eso. Pero es la única razón. ¿De verdad que no hay otra? Bueno, creo que te voy a decir la verdad. Hay otra. ¿Entonces vienes o no? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees en el destino? ¿Eso de que tu vida ya esté escrita incluso antes de haber nacido? Sí, lo creo. Pues yo no lo creo. Y me niego a atarme a ningún tipo de esclavitud. ¿Y qué hay de mí, de mi pueblo? ¿No somos esclavos de tu pueblo? ¿Los filisteos? ¿Dónde está esa libertad de la que hablas? Nuestras vidas son nuestras. Somos nosotros quien forjamos el destino. Solo eres esclavo de quien tú se lo permites. Y si lo que piensas es que tu situación actual es muy diferente a la mía, te equivocas. Háblame de tu familia. Mi madre fue asesinada cuando yo era una niña y el príncipe ha esclavizado a mi padre hasta que pague su deuda. Lo siento. Tu pueblo no es la única víctima aquí. Toda mi vida me han dicho que estoy destinado a liderar a mi pueblo para vencer a los filisteos. ¿A nosotros? Golpean y roban a los míos y nos dejan morir de hambre. Y llevamos así años, Taren, sin síntomas de cambio. Sansón, estamos esclavizados por las mismas personas. ¿Tú qué querrías ser? Padre. Marido. Creo realmente que puede serlo. Gracias. ¿Problemas? Cuando ese viejo fallezca debería proclamar un tiempo de luto por la muerte de un rey o un tiempo de celebración hasta la coronación de uno nuevo. ¿Es que acaso esperáis que esa tragedia suceda pronto? Eso no es importante. Pero me alegraré de todas formas. Él piensa que todavía no estoy preparado para asumir la corona y por eso me manda a impedir la rebelión de los esclavos. Es de idiotas. Debería estar liderando el ejército en Sidón, Madea y Egipto. Esos hebreos no merecen el tiempo de un futuro rey. Mi padre... está envejeciendo mucho para su edad. Y sin embargo, nos deja un reino próspero. Quizás merezca un poco más de honor. Y quizás lo que merezca tu príncipe sea mucho más respeto. Traeré más vino. Si deseas llegar a ser mi reina, tendrás que aprender a molcarte la lengua. Pues claro, mi amor. El trono pronto será nuestro. Mi amada Dalila. ¿Por qué no demostramos que nuestros pueblos pueden vivir en paz? Es la primera vez en mi vida que alguien me pregunta quién quiero ser. Me has hecho creer en un futuro que no me imaginaba que pudiera alcanzar. Sansa. Es nuestra oportunidad de ser libres. ¿Y crees que tus padres lo aprobarían? Si tú dices que sí, nada podría detenerme hasta lograr su bendición. ¿Entonces sí? Sí, sí. He conocido a una chica. Quiero casarme con ella. ¿Cómo se llama? Sí. Se llama Taren. ¿Es de nuestra aldea? No, es de Timna. ¿Una mujer hebrea en Timna? ¿Quién es su padre? Su nombre es Afa, un prisionero de la corona. ¿Y no pudiste buscar una prometida de nuestra tribu en vez de traernos una hija del enemigo? ¿Te has vuelto locura? No busco avergonzarle, padre. Ni a usted, madre. No te haces una idea de la brutalidad y los horrores que nos han hecho sufrir. Ella es diferente. No es como ellos. Pero somos sus esclavos. Si te casas con ella, vas a traer la deshonra y la vergüenza a esta familia. No te haces una idea. No te haces una idea. ¿Qué quieres de mí? ¿Tengo que liderar a tu pueblo? Muéstrame una señal. Muéstrame una señal. Muéstrame una señal. ¡No! 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 Tú eres mi salvador y mi fuerza. Perdóname, Señor. Perdóname. Deja de cantar. Disculpe, no la había visto. ¿Y puedo saber a qué demonios se debe tal sonrisa y cántico? ¿No es el amor un dulce canto? Sigue mi consejo. Nunca te fíes del amor de un filisteo. Mi amor es de un hebreo. De ningún otro hombre. Y es un amor que viene con compromiso. ¿Matrimonio? Pero estás al servicio del rey filisteo. No me lo permitiría. Nunca entregaría su sirvienta a un hebreo. Pero es respetado por toda su comunidad. Es un líder. ¿Y su nombre? Sansón. ¿El gigantón es tu prometido? Si es que ha oído hablar de él. Desde luego. Y quizá pueda ayudarte. Voy a hablar con el príncipe Rala de ti. ¿Haría eso por mí? Claro. En nombre del amor. Gracias. Acabo de ser informado de que los hebreos van a elegir a Sansón como juez. El juez de un esclavo es otro esclavo. ¿Qué hagan su voluntad? ¿Pero qué dirá el rey? Lo que diga mi padre creo que no te concierne a ti. El hebreo tiene ojos para tu nueva sirvienta. Bueno... La chica es atractiva. Planean casarse. Sería herejía contra Dagón. Un matrimonio entre filisteos y hebreos no puede permitirlo, mi señor. Pero si bendices su unión, estarían en deuda. ¿A qué te refieres? Que si le entregas la muchacha al hebreo, nunca luchará contra ti. El trono será tuyo. Es una locura, mi señor. Comerá en la palma de mi mano. Dejemos que se case. Celebremos un buen festín. Mi reina es muy lista. Y mi rey es fuerte. Ashdod, retírate. Sí, mi señor. Tráeme a Sansón. Y el trono será nuestro. Amén. 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 Del que antes comía, salió comida Del que era fuerte, nació dulzura ¿Un último baile esta noche con tu futura esposa? ¿O es que hay algo que te prohíbe bailar? Tú baila, que yo te miro Sansón, hermano mío, estás sobrio Toma, da un trago No, no bebo ¿Dices que no bebes? Los que no beben son los recién nacidos ¿Quieres leche o una nodriza que te amamante? No, he dicho que no No quiero vino Esto no es vino Anda, bebe Es tu boda, bebe Mentiste Solo intenta divertirte un poco Impresionante, hebreo Ya conocemos tu fuerza ¿Tienes algo más que ofrecer? ¿Algo debajo de ese pelo? Creo que mucho más que tú ¿Podría ser un acertito? Sí, os parece bien Vengo por la noche Y nadie me ha llamado Por el día Desaparezco Sin haber sido robada ¿Qué es Lo Que soy? Muy complicado Una estrella Muy bien Mi turno Se dé un pequeño acertijo Que estoy seguro Que no resolveréis Estás retando a 30 hombres a la vez Genial Pues apostemos Mi pueblo quiere túnicas Las vuestras Todas 30 túnicas filisteas Bien Pero si pierdes Deberás lo mismo Y si no pagas Lo harás con tu cabeza O la de tu esposa Del que antes comía Salió comida Y del que era fuerte Nació dulzura ¿Eso es todo? Mi inteligencia Desglavo Es demasiado para ti Te doy hasta mañana Para responder Pero no las ensucies ¡Hop! ¡Vamos! ¡Seguid bailando! ¡Música! ¿De verdad pensabas Que os dejaría ir así Sin más? Sin nada a cambio Del que antes comía Salió comida Y del que era fuerte Nació dulzura ¿Qué es lo que significa? Yo no sé lo que significa Mi señora Me mientes Te he observado ¿Sabes? He visto Cómo hablabas Con tu padre Ese monstruo Tras los barrotes Ese precioso vínculo Que tenéis Es realmente extraordinario ¿De qué está hablando? Habló De que sería una lástima Que no volvieras a verle Nunca Tu acertijo Les ha desconcertado Rala se las da de listo Así que él y sus hombres Tienen algo en lo que pensar Ahora sus pequeñas mentes Trabajan Mientras nosotros Nos divertimos ¿Y la respuesta? Lo sabrás muy pronto ¿Qué te preocupa tanto? Mañana estaremos casados Entre un marido Y una mujer No debería haber nunca secretos Ningún secreto Pero ¿Qué es más dulce Que la miel? ¿Y qué es más fuerte Que un león? Ahí lo tienes ¿Te has quedado más tranquila? Ah, ahí está Tenemos a un prometido Que rebosa saber y fuerza ¿En el fondo de qué barril Encontrasteis la respuesta? Creo que te sorprendería Ponme a prueba ¿Qué es más dulce Que la miel? ¿Y qué es más fuerte Que un león? ¿Pero cómo? ¿Recuerdas cuál era nuestra apuesta? Ah, sí Treinta tónicas No tengo esas tónicas Pues perderás algo más Que tu apuesta ¡No la toques! ¡Sansson! Bien Reuniré las túnicas Sansón, por favor No fui yo ¡No fui yo, Sansón! ¡No! ¡Nos lys przep ¡A dónde vas! ¡ stipula! ¡Panamos! ¡No! ¡Esa agua no es para ti, hebreo! ¡Esa agua es sólo para los filisteos! Que alguien como tú la haya ensuciado es algo que me pone enfermo. ¡He dicho que apartes tus manos de nuestra agua y que te vayas! Dame tu túnica. ¿Qué es lo que has dicho? Tu túnica. Dámela. ¿Es que acaso has perdido el juicio? Podría dejar tu cadáver para los cuervos y seguir bebiendo sin pensármelo dos veces. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos con este perro! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos lastimarán más. ¡Efri! Soy yo, Sansón. Nuestro dios me ayudó. Echadme una mano con las túnicas. ¡Esperad! ¡Por favor! ¡No puedo tocarles! ¡No puedo romper mi voto! ¡Rala! ¡Rala! Mi deuda está pagada. ¿Dónde está Taren? Túnicas filisteas. Y hay sangre. ¿Dónde está mi mujer? ¿No tienes mujer? No regresaste a tiempo para terminar la ceremonia. La Ley de Dagón determina que, una vez empezada la boda, debe completarse. He tenido que ocupar tu lugar. ¡Si la has tocado! Puesto que has asesinado a mis hombres y robado sus túnicas, vas a pasar el resto de tu vida. Trabajando en las minas. ¡Arrestadle! ¡Vamos! ¡No quiero que se escape! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Se quema la cosecha! ¿Qué hacéis ahí parados? ¡Coged vuestros arcos! No hay nadie, señor. ¿Eh? ¿Entonces quién provocó el fuego? ¡El fuego se extiende por sí solo! ¡Despierta al príncipe! ¿Qué es ese fuego? ¡Ruala! ¡Libera a Taren! ¡O toda tu cosecha arderá! ¡No! ¡Sensor! ¡No! ¡Hebreo! ¡Daren! ¡Vamos a liberarlos! ¡Sensor! ¡Daren! ¡Vamos! ¡Ah! Perdóname. ¡Sansun! 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 ¡Entregadme a Sansun o arderá la aldea! No está aquí. Te conozco. Manoah, padre de Sansun. Prendedle. ¿Estás seguro de que quieres empujar a toda Judea a una guerra contra ti? Si Sansun no aparece, lamentablemente se quedará sin padre. Y todos vosotros os quedaréis sin aldea. Creo que sé dónde está. Ve. Vamos. Hermano. Por favor, déjame. Dios no te ha abandonado. rogué a Dios durante años. Le preguntaba si realmente eras tú quien debía guiarnos. Pero nunca obtuve una respuesta. y una noche. Te juro que escuché su voz. Miré a mi alrededor y estaba seguro de lo que había oído. Pero no había nadie. Y sucedió de nuevo. Una voz tan clara, una voz divina que decía que vería a mi hermano liberar a nuestro pueblo con la fuerza de sus manos. Estoy seguro de que nos salvarás. Y la pregunta es ¿cuándo? He roto mis botos. Se acabó. No se ha acabado. Reúne tus fuerzas, hermano. Tienen a padre. Vienen para llevarte hasta la corte, a cambio de la paz. ¿Y si me rindo? Liberar a mi padre. Rendirse no es la solución, hermano. ¿Y cuál es? Convierte a Judea en tu ejército. Lucharán por ti igual que nosotros. Hoy es el día, Sansón. Hoy es cuando se cumple la profecía. Eres Sansón, de la tribu de Dan. Elegido y distinguido por Dios Todopoderoso. La mano de su venganza contra los filisteos. Tienes razón. Mis manos van a salvar a mi pueblo. No, hermano. No. ¡Alzate y lucha! No. 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 Liberaremos a tu pueblo. Antes de que tu cabeza toque el suelo, tu aldea habrá ardido. Y tu padre. Te estará esperando. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Proteged al príncipe y matad al hebreo! Señor, dame tu fuerza. ¡Obao es mío! ¡Vamos! ¡Traedme su cabeza! ¡Vamos! Señor, escucha mi plegaria. ¡Batadle! ¡Fundidle las espadas! ¡Sólo es un hombre! ¡Fuera! 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 ¡Fước,ernat! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está nuestro amor! Señor, soy tu humilde servidor. No me abandones ahora. Haz que tu fuerza sea mi fuerza. Su dios está con él. Es inventible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Tiene la fuerza de un dios. Lo vi con mis propios ojos. Tus ojos te engañan. ¿Le viste sangrar? Sí. ¡Pues entonces no es un dios! Ve a decirles a los hebreos que no tomaremos represalias si Sansón jura acabar con su violencia. Y ahora mismo desaparece de mi vista. ¡Estúpido! ¡Tú no eres mi dios! ¿No temes la ira de Dagón? No temo la ira de Dagón, ni la de mi padre. ¿Le temes a otro? He visto a un verdadero dios en un hombre real. Y eso es poder. Le quitaré su poder a Sansón. Y tú vas a ayudarme. Sansón finalmente fue consagrado juez y protector de nuestro pueblo. El rey no envió ningún ejército contra nosotros, pero no dejaron de robarnos nuestra comida. El príncipe Rala fue enviado a Egipto para liderar batallas, como castigo. Pero años más tarde, tras su regreso, nuestras tribus fueron acosadas con violencia y empujadas al borde de la inanición. Siempre os digo que nuestra esperanza es la paz. ¿La paz? Nuestro pueblo puede morir si nos recortan la cosecha. Llevamos muchos años escuchándote. Hemos aguantado hasta el límite, pero nada ha cambiado. Es el momento de luchar. No, solo traerá sufrimiento a nuestro pueblo. Viajaré a Gaza para negociar la paz. Lo que tú llamas paz, yo lo llamo morir de hambre. Nuestra única esperanza es reunir a las tribus y prepararnos para la guerra. Dios no te eligió para ejercer de político, hermano. Te dio la fuerza para luchar como ningún hombre. Iré y os traeré la libertad. O no nos volveremos a ver. O no nos volveremos a ver. Esto es un ultraje. Yo decido lo que es un ultraje. Yo defino lo que supone un riesgo para mi reino. Viene aquí para negociar. Y quiero que se vaya en paz, porque esa es mi voluntad. Y por tanto, mi orden, mi decreto, mi autoridad. ¿No ves hacia dónde me lleva el argumento? Fuera de aquí. Rala. Has vuelto. El gran Sansón. Por fin nos conocemos. ¿Puedo ofrecerte vino? ¿Comida? ¿O tal vez deseas una quejada de burro? Bien, mi hijo está en alguna parte. ¿No es así? He venido para negociar por la gente a la que sirvo. La misma gente que muere de hambre. Creo que para que podamos negociar deberías tener algo que poder ofrecerme. ¿No es así? ¿Qué puedes ofrecer a mi reino? Paz. Paz para nuestros pueblos. Reduce el tributo. Y devuélvenos la cosecha que nos pertenece. ¿Y si no qué? Sufriréis la ira de Dios. Así que amenazas con fenómenos naturales, catástrofes y con el clima. Búrlate si lo deseas. Pero no reirás tanto cuando tengas que enterrar a otros mil soldados. Yo he levantado mi imperio hasta tres veces. Y la única razón por la que sigues respirando es porque todavía no he ordenado lo contrario. Así que rechazo tu oferta. Así que eliges la guerra. Los dos sabemos que aborreces la guerra. Así que escucha esto. A no ser que quieras ver cómo mueren más de los tuyos, esta es mi oferta. Desaparece. Si tú desapareces, yo devolveré la cosecha a tu pueblo. ¿Me pides que abandone a mi pueblo? ¿Es tu elección, Sansón? ¿Quedarte y ver cómo sufre y muere tu pueblo? ¿O marcharte y dejar que prosperen? Tenéis que iros enseguida. Dile a mi hermano... ...que regresaré cuando cambie el corazón del rey. Pero... ...no puedes quedarte aquí. Si sospecharan tan solo que eres tú... Ten fe en Dios. Él mostrará el camino. Vamos. Vete. Un hombre que ha compartido consejo con el rey. Se equivoca usted. Mi señor, disculpad mis modales. Soy la propietaria de una posada cerca de aquí... ...donde hombres importantes como usted... ...descansan y rezan. Somos muy discretos, no hacemos preguntas. ¿Qué clase de posada es esta? Nada indecente, se lo prometo, mi señor. No entiendo que no vengas. ¿De verdad? ¿No crees? Oye. ¿Dónde vas? ¡No te vayas! ¡No te vayas! Nunca habría venido si hubiera sido sincera sobre su posada. Tengo que hablar contigo. Se equivoca de aposento, vuelva al suyo. Sansón, por favor. He venido para avisarte. Corres grave peligro. Espera. Te conozco. Sí. Estabas en el banquete de mi boda. Junto a Rala. Sí, así es. Pero antes de saber de lo que era capaz... ...dejé de servirle hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he visto en la calle, por casualidad. Y te vi entrar aquí. Sansón, saben que estás aquí. La gente te busca y está llenando la ciudad de trampas. Es Rala quien te ha enviado. Ya no estoy con Rala. No te creo. Estás mintiendo. ¿Por qué ibas a ayudarme? Serías cruel y despreciarías mi sinceridad. No te he mentido. Te he visto en la calle y he recordado. Taren. ¿Qué pasa con Taren? Era dulce. E inocente. E noble. Por eso Dios le sonrió dándole la compañía de un buen hombre. Y la envidié porque supe que yo no tendría esa dicha. Estoy rota. Perdóname. Se ha despertado. Tú no eres una de mis chicas. Vamos, matadles. Vamos. Es él, el asesino hebreo, Sansón. Vengad a todos vuestros hermanos e hijos. Matadle. Matadle. Por aquí. ¿Por aquí? Por aquí. Vengad a todos. ¿Dónde está? ¡No te escondas! ¿Qué estoy haciendo? No regresaré a mi pueblo como un fracasado. Pero no puedo quedarme. El rey dijo que desapareciese y Dios no me dice nada. Tengo una casa en el Valle de Sorek. Allí estarás a salvo esperando su respuesta. ¡Ahí está! ¡Sí, ahí está! Ve al pueblo de Balsam. Te veré en el camino. Quédate aquí. No te buscan a ti. ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Me ha parecido que se movía algo por ahí! ¿Por dónde? Vamos, continuemos hasta la puerta del este. Estaba segura de haberlo visto. No hay que perder la calma. ¿Le ves desde arriba? ¡Espera! ¡Le veo! ¡Todos a mí! ¡Le veo! ¡Todos a mí! ¡Todos a mí! ¡Suscríbete! 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 ¡No dejéis que se escape! ¡Vamos! ¡Muere! 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 Señor... ¡Muere! 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 ¿Qué estás haciendo? Quédate quieto. Debes descansar. Déjame. Estás despierto. Llevas durmiendo dos días. Tus heridas eran graves. Hice todo lo que pude. Pensé que eras otra persona. Tarem. Dijiste su nombre varias veces. La querías de verdad. ¿Por qué me ayudas? ¿No eres Filistea? Te encontré solo y estaba sufriendo. Sé bien lo que se siente. ¿Y ayudarías a alguien? Sin pedir nada a cambio. Tan solo una mujer llena de bondad haría algo semejante. Sobre todo por un hebreo. Tengo que irme. Por favor, quédate hasta que te cures. No quiero abusar de tu amabilidad. No es ningún abuso. Te prepararé algo de comer. Por favor, quédate. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dalila. Dalila. Te debo mi vida. Gracias. Creía que habías muerto. Debería estarlo, madre. Ven, hijo mío. Siéntate. Traeré algo de comer. No he podido proteger a los que amo. Dios nos ha protegido, Sansón. He roto mi promesa con Dios. He matado. Bebido vino. Es que Dios me ha abandonado. No, Él nunca te abandonaría porque el Señor siempre perdona. Él no puede perdonarme. Hijo, escucha. El poder de nuestro Señor está en su perdón. Y por lo tanto, Él sigue a tu lado, pero debes cumplir su voluntad, no la tuya. Tienes que escucharle. Por favor. Reza por mí. Siempre rezo por mis hijos. Mañana volveremos a por el resto. Creíamos en ti. Y te has quedado ahí parado sin hacer nada. Cuando Sansón mató a esos mil, reunimos todas las armas posibles. La mayoría están escondidas en el bosque. Buen trabajo, Caleb. No podemos esperar. Un hebreo no empuña un arma desde una generación. Y eso es demasiado tiempo, amigo mío. El rey cree que somos débiles y descuida sus defensas. Somos débiles. No si Sansón acepta liderarnos. Es una locura. Vamos a acabar todos muertos. ¿Cuándo dejamos de creer en nuestro Dios? Esta tierra nos fue prometida y debemos luchar por ella. Únete a nosotros o apártate del camino. ¿Te vuelves a marchar después de varias semanas ausente? No será por otra, Filistea. Eso a ti no te incumbe. ¿Acaso olvidaste tus sagradas promesas? Siempre yendo de una cama a otra, mientras el pueblo de Dios sufre. No tienes idea de lo que estás hablando. Esta carga es demasiado grande para tus pequeños hombros. Cambia tu juicio sobre mí y te lo advierto. Olvídalo. ¿Y qué es lo que debo olvidar? Lo intenté. Y he fracasado. Muchas veces. Y ya estoy cansado de fracasar. Dios sigue contando contigo. Los hombres están listos para luchar y necesitamos que nos lideres. No os lideraré. Ni a ti, ni a nadie, porque es una muerte segura. ¡Has vuelto! Tenía que volver a verte. Anda. Pasa. Me pregunto si esto es lo que llaman paz Bueno, la paz es un sueño que ya no puedo alcanzar Entonces dime, ¿qué es lo que sientes? Dolor, pérdida Eso también lo he sentido yo ¿Y si pudiéramos dejar todo atrás? Empezar de nuevo sin ninguna expectativa ¿A dónde irías? Goshen Egipto Ver las ciudades de José O quizá Cus con criaturas tan altas como árboles No abandonarías a tu pueblo Tendrían que obligarte O atarte Como si algo pudiera atarte ¿Y si hubiera algo capaz de atarme? Dímelo Y te llevaré a todos esos lugares mañana ¿Te gustaría eso? ¿Atarme como si fuera un hombre cualquiera? Nunca podría ser un hombre cualquiera Atado o no ¿Por qué no me atas con cuerdas nuevas? Cuerdas que no hayan sido usadas Y seré como cualquier otro hombre Y entonces podrás llevarme donde tú quieras ¿Qué has averiguado de Sansón en este tiempo? La deslealtad es su única debilidad Si es que lo es ¿Acaso tengo que recordarte, querida Dalila Que este hombre es nuestro enemigo? Él no quiere destruirnos, Rala Solo proteger a sus seres queridos Déjale en paz ¿Es que sientes algo por él? No digas tonterías Érase una vez un pequeño gorrión Que miraba a través de los barrotes de su jaula Lo que deseaba era volar Cuando tuvo la ocasión Se escapó de la jaula Pero antes de poder alcanzar el cielo Un halcón descendió sobre ella Y entonces la desgarró parte a parte Terminemos lo que se empezó ¿Has dicho que los hebreos pretenden atacar a la corona? Sí, mi señor Lo juramos por nuestra vida Un grupo considerable de hombres del pueblo se ha alzado en armas Será un ataque importante, mi señor Nosotros apreciamos su protección y su buena voluntad Sí, y así debéis contigo ¿Qué pasa? ¿Dalila? ¿Por qué me estás ocultando cosas? ¿Ocultarte cosas? Sí Dices que me amas, pero no compartes conmigo tus secretos ¿Qué secretos? ¿Quién es el dios que te otorga tu fuerza? Dime por qué permite que tu pueblo sufra ¿Es un dios cruel o sois un pueblo estúpido? ¡Dalila! Si vamos a estar juntos, tengo que confiar ¿Pero cómo voy a hacerlo si me has mentido? ¿En qué te he mentido? Diciéndome lo de las cuerdas nuevas Solo seguía el juego, ¿recuerdas? ¿Tenías secretos para Taren? ¿Va a haber secretos entre nosotros? Soy un nazareno ¿Y qué significa? Que tengo que cumplir tres promesas Nada de vino No tocar a los muertos ni cortar el cabello Ya he roto dos de ellas y me cortará el cabello Me temo que perdería la fuerza ¿Tu cabello? Sí Ahora ya no hay secretos Esto es por Sansón De parte de la corona Estás muy callada ¿Qué ocurre? Nada, amor mía Gracias Se acabó Te quiero Lo sabes, ¿verdad? Y yo a ti Gracias Gracias ¿Es que me la pierda? No 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 Segura No 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 ¡Sansson! ¡Los filisteos vienen a por ti! ¡Sansson! ¡No! ¡No! ¡Hurmano! ¡Por favor, no le hagáis daño! ¡Por favor! ¡Sansson! ¡Sansson! El hermano de Sansson. Vivirás para verlo. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eres un hombre temible, mi querido Sansson! ¡Y mírate ahora! Voy a demostrarle a tu dios que también merezco su poder. Voy a ocupar tu lugar en su favor. ¡Lo prometiste, Hala! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Perdóname. He vuelto a fracasar. Creía que estaba haciendo lo correcto. Me merezco esto. Lamento haber dudado de ti. Sansón, Sansón, Sansón. El mayor guerrero que haya existido nunca. Y mírate ahora. Qué desperdicio. Haz lo que tengas que hacer. No he venido a matarte, Sansón. He venido a liberarte. También a tu hermano. Solo tienes que decirme cómo puedo conseguir tu poder. Levántale. Tu secreto. Cuéntamelo. No hay ningún secreto. Mi poder viene de Dios. Pues pídeselo a tu Dios para mí. Solo dile que te he vencido y que yo soy más digno merecedor. y que yo soy más digno merecedor de su poder. Venga, díselo. ¡Díselo! ¿O quieres que desgarre tu carne para echársela a las ratas? Un castigo justo por mis pecados. Haz lo que desees. ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Voy a tener mi verdad ahora! Por favor. Pará. Yo os lo diré. Dime lo que debo hacer. Temer a nuestro señor. Y ser humilde. Antes que él os obligue a serlo. ¿Por qué? ¿Por qué no me has traído su cabeza? Sansón es mi trofeo. Has capturado a un líder que es muy querido. Y debes matarle antes de que su gente intente liberarle. Eso sería un desperdicio. ¿Ah, sí? La fama del poder de Sansón se ha esparcido desde Persia hasta Tebas. Y ahora sabrán que fuimos nosotros los que le vencimos. Le utilizaremos para demostrar a su pueblo y a cualquiera que los desafíe que somos mucho mejores que sus dioses. Me van a temer en todas partes. Yo te temo. Ese año, año tras año, celebraremos su total humillación y nuestro triunfo, mi gran triunfo. ¿Tu triunfo? ¡Eres idiota! ¡No has aprendido nada! ¡No sabes nada! Padre. Lo siento, pero tú ya no eres mi rey, ni el de nadie. No voy a tener tu sabiduría, tu experiencia, ni siquiera tu amor. ¡Pero sí tengo tu corona! Y esta es una gloria que no deseo compartir contigo. Mi hijo de rey. Tenéis una visita, hebreos. Soy yo, mi amor. Vengo a pagar para que te liberen. Pagas con la plata que te dieron por mí. Fui engañada por Rala. Creía que te liberaría, pero me equivocaba. Voy a devolver cada moneda de plata para que te liberen. Quiero que me demuestres tu amor. Libera a Caleb en lugar de a mí. Pero no quiero dejarte aquí. Libérale. Y tendrás así mi perdón. Sabes que siempre te amaré. ¡Dalila! Tenías razón, Caleb. Hay que luchar. Reúne a los hombres. Preparaos para tomar la ciudad. ¿Cómo van a hacerlo sin ti? Con el poder que Dios me ha otorgado. Él no me ha abandonado, Caleb, aunque me sujeten estas cadenas. Incluso aquí estoy escuchando su llamada. Y quizás por primera vez estoy oyendo sus deseos y no los míos. Te quiero. Te quiero, hermano. Que mi fuerza sea ahora tu fuerza. Y mis ojos, los tuyos. Me elegiste desde que nací y solo ahora te escucho. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Padre. Soy vuestro rey todopoderoso, que con el poder de Dagón ha podido vencer al más fuerte de los hombres. ¿Listos para nuestro invitado especial? Sí. Traer al prisionero. No! Hola! Encuentro. ¡Gracias! 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 Señor, ¿sabes que necesito tu fuerza una vez más? Deja que muera con los filisteos. No. ¡Matadle al Hebreu! ¡Matadle! 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 ¡Matadle a la vuelta! ¡Matadle al Hebreu! ¡Matadle al Hebreu! ¡Vamos! Ese día, mi hermano escuchó la llamada de Dios. Cumplió la promesa que se le otorgó al nacer. Para nuestro pueblo fue un día de júbilo, liberado del tirano filisteo Rala. Para los que le conocíamos como hermano y como hijo, fue un día de llanto por la muerte de un buen hombre, con un corazón tan inmenso como su fuerza. ¡Hermanos, hebreos! ¡Hoy lucharemos! ¡Dios está con nosotros! ¡Sansom! 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 Aún quedaban muchas batallas que librar por la tierra prometida. Los filisteos enviaron sus ejércitos, pero las tribus de Israel habían despertado. Habíamos visto milagros y sabíamos que ningún pueblo nos vencería por la fuerza y la fe que Sansom nos transmitió. Dios envió a Sansom para iniciar la liberación. ¿A quién enviaría para concluirla? Una generación después surgió un pequeño pastor llamado David que desafió a Goliat, el imbatible gigante filisteo. La hora había llegado. Al fin Dios eligió al primer rey hebreo, ¡Saúl!